La provincia de Corrientes es reconocida por su producción citrícola, que se consume en el mercado interno y se exporta a distintos destinos, principalmente la Unión Europea. En ese marco, resulta importante afianzar el programa de control y erradicación de mosca de los frutos que lleva adelante el CENASA, junto con la provincia y el sector privado para afianzar el desarrollo citrícola correntino. El tema mosca de fruta estamos tratando de ver si podemos cumplir de una vez con el programa de control y erradicación. En realidad no va a ser posible una erradicación, pero sí disminuir a valores mínimos. Hasta ahora, en los últimos años de la lucha, no se ha podido sostener el plan programado. Y entonces, más allá de la última aplicación que corresponde ahora para diciembre del año 2017, es trabajar en la agenda 2018 con suficiente antelación para ver si por primera vez 2018 podemos cumplir acabadamente con el plan, desde el punto de vista técnico-operativo. La producción citrícola correntina tiene variados destinos internacionales. Sobre todo la de citrus dulce, de mandarina y de naranja, y particularmente todo lo que se produce en la costa del Uruguay, básicamente la zona de Moscoletá, Montecasero, Campujol, todo el departamento de Montecasero, en la costa del Uruguay, tiene un porcentaje importante de destino de exportación. Además, como parte de un plan estratégico, el gobierno provincial impulsa el incipiente desarrollo de la producción de jugo cítrico. Y ahora, últimamente, nuestra provincia viene creciendo en la producción de jugo cítrico. Con la inauguración del año pasado, en 2016, una planta en Montecasero y una con fuerte, de una cooperativa, pero con fuerte apoyo del gobierno, en Moscoletá, que se juntaron 90 productores para trabajar en esta cuestión, y el gobierno provincial viene ayudando, una planta importante, tanto en lo tecnológico como en su capacidad de producción, sobre la Ruta 14, ya frente a la localidad de Moscoletá. Esto, para nosotros, es importante porque, además, de alguna manera, regula la producción que va a destinar a la fruta fresca, al mercado interno sobre todo, con perjudicios de precios, que el productor, prácticamente, por ahí no está pagando el costo de empaque, el cajón y el flete a Buenos Aires. Y la derivación de fruta fresca a jugo, y la posibilidad de almacenamiento irregular y, además, de exportar jugo, tiene un efecto regulador del mercado muy importante. En realidad, no implica valor agregado, porque vale más la fruta fresca que el jugo, pero implica una regulación importante con la fruta, ya sea por calidad, que no califica para los mercados más exigentes, de exportación y, por un lado, también la fruta que, en épocas de sobreoferta en el mercado, que van destinadas para la industria. Así que, es parte de un plan estratégico. De esta manera, el Estado Provincial busca fortalecer la inocuidad de la producción citrícola y diversificarla para alcanzar nuevos mercados internacionales.